¡Está preciosísima! ¡Pareces una princesita! Gracias. Ya nos vamos, creo que estamos con la hora. No, hay que esperar a que venga la limosina. ¿Limosina? Ay, Brenda, pobrecito. Yo le dije que alquilaron una cargochita nomás. Ay, tú no te preocupes. Él te ha preparado una sorpresita. Jefa, me caí sin batería. ¡Cámbiale, pues! ¿Qué esperas? ¡Y apúrate, que ya vine por la novia! ¿Ay, dónde? Brenda, ¿qué es eso? Ay, ¿no te parece fantástico? Vas a llegar en el carro más grande que cualquier novia haya tenido. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? De la Fitri Mitri, ¿no? Sí. Está muy... original. Pintores, mira. Al principio me pareció un poquito paladito de los pelos, pero después Pepe me convenció. Ay, a ese hombre no le puedo negar, ¿no? Además es el carro de tu futuro esposo, ¿no? Así es. ¿Me ayudan a subir? Claro. Sí. Pepe te va a llevar. Le corresponde como padre, ¿no? Ajá. Oye, tú, no dejan de grabar. Me voy a casar en... No, amigos. Voy a llegar a la iglesia en micro. Ya, ya. No, vámonos, no, vámonos, no, vámonos. ¡Vámonos! Próxima parada de la iglesia, Nuestra Señora de las Lomas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta es la limosina más original de todo Lima. No, no puedo negarlo. Ay, sí, Pepito, tienes razón. Yo he ido a un montón de matrimonios y he visto a la novia llegar en helicóptero, en carruaje, en moto, hasta en bicicleta. Pero el micro nunca. Es la boda más... original que he visto. No se tenga nada contra el micrito, ¿no? Pero cuando yo me case, ¿eh? Me encantaría que sea un convertible, descapotable y... ¡Woo! Es recorrer la ciudad a toda velocidad con mi vero al viento. Suena muy divertido. Sí. Pepito, apúrate que estamos tarde. Está bien que sea chica y el novio espere, pero tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿No puedo pasarme la luz roja? Bueno, aprovechando la luz roja, quiero decirle a la novia que... nunca pensé que aceptaría... realizar el sueño de mi amigo Tito, ¿no? ¿Eso se llama amor? ¡Oye! ¡Apúrate, ves, hermano! ¡Estoy llevando a la novia al matadero! No, fue solo un chistecito nomás para animar la cosa. ¡No, fue solo un chistecito nomás para animar a la novia 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 a la